el suac encima un pico que apunta a mi bastón este es el pico que apunta a mi bastón y no iremos ahí muy bien ahí está Izgorri ahí al fondo Urbía a la izquierda de Urbía Zabalegui ahí está Zabalegui Urbía ahí está el parque eólico de la Sierra Belguea la llanada alavesa y ahí venimos Arach la cima más alta de Alago el buzón el buzón y 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